Vamos a grabarte. ¿Estás en vivo viejo? ¿Estás en vivo en toda Ensenada, eh? Primero le promoción a las albercas. ¡Qué rico! ¡Me la agarró! ¡Qué rico! ¿Lo grabaste? Esta es la representación de México. ¡Qué rico! Ya le dio hipo. Pues es puertorriqueño, pero como que aquí hay cubanos y les echa porra a los cubanos y así se la pasa. La carrera está lista, eh. ¡Casi nada! No, no te ganó, te robó. No, no te ganó, no te robó, cabrón. No, no te ganó, no te robó, cabrón. Míralo, míralo, míralo. Ahí está el super cabrón. ¿Ah, los tienes puestos? A lo que viene que se repara en el agua. ¡Cuidado con la cabeza! A ver, nada de para atrás, pero hacia acá. Nada de para atrás, pero hacia acá. Nada de para atrás, pero hacia acá. ¡De espalda! Sebas, Sebas, sebas. ¿Te vas con la luta? Hola Pepe, tiene frio, vamos a ver, tiene hipo, pero bajo el agua por mi madre. ¿Te vas con la luta? ¿Te vas con la luta? Oye, que ahí te pongas, que ahí te pongas, dice, que ahí te pongas. ¿Te has tirado antes así? ¿No? ¿Te vas con la luta? 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 Jajajajajaja Aca te quiero, aca te quiero en este lado, Dios te vea Allá, se va a caer, sí. Estás turroña. Toma aire, toma aire. Se miente. Deja el respiro. Salva. Salva, mira, ayúdame, dice. Toma aire, descansa. Vamos a la frente. Vamos. Vamos, con la mano, corta los pies. A ver, se va a confiar. ¡A ver, está! Ya da la vuelta, ya da la vuelta, ya da la vuelta. Ya, ya nos vamos. ¡Uy! Está temblando. Sí, sí, sí. ¡Evan! ¡Evan no quiere salir! No, ya. Sirenito, ¿tú? Sí. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Es que está aprendiendo a nadar. ¡Vamos, vamos! ¡Brandon, tupitas! ¡Puerto, pequeño! ¡Puerto, rico! ¡Puerto, rico! ¡Puerto, rico! ¡No! ¡Puerto, rico está... ¡No! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Ay, Pedro! ¿Es de verdad o es juego? ¿Se está jugando o no? ¿Quién? ¿O está jugando? ¿La niña se está hundiendo? ¿La niña? No, el del medio Sí, a ver, que se está ahogando ¿Sí? Esto está entretenido Y la mamá No, es que se reía el niño ¿Dónde está el pelón? Pero hay gente grande ¿Dónde está el pelón? Es que se reía, pues Por eso pensábamos No sabíamos si se estaba barriendo O si era juego No, se estaba jugando No sabíamos si se estaba jugando Por eso decía ¡Ayuda! y se reía Ahí va ¡Listos! 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 Ah, se decidió el bolso Mira el trampolín Mejor, ten cuidado No, 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 no Mucho cuidado Tienes que tener mucho cuidado, estas aprendiendo pero no para que te busques el calero, ya papi trate los espalaches, ya nos vamos.